El barbequete ya va a segundo, chichita está en alto Vamos como lo haciendo Un saludo para Juan Achay, Canoa Park Y aparte la hermanita Marta Hernández Allá entjera, visualizando por el Torres Torres Bachelet Claro, claro Síguele que síguele Seguimos aplaciendo Ahí para todos, mi gente De chichita está en alto, lindo Música Música Ando Chabal segundo, de chichita está en alto Tierra donde yo nací, jamás yo te olvidaré Comerciantes y agricultores, y en un segundo Chabal Tierra donde yo nací, jamás yo te olvidaré Solito, paisejo, dolorido sin ningún Solito, mujeres, no vamos a bailar Solito, paisejo, dolorido sin ningún Solito, mujeres, no vamos a bailar Música Y en un segundo Chabal segundo, de chichita está en alto Tierra donde yo nací, jamás yo te olvidaré Comerciantes y agricultores, comerciantes y agricultores Comerciantes y agricultores, y en un segundo Chabal Tierra donde yo nací, jamás yo te olvidaré Solito, paisejo, dolorido sin ningún Felices, mujeres, no vamos a bailar 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 Felices, mujeres, mujeres, no vamos a bailar A la güerita de Los Ángeles. 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 Pero mi amor. María Pauleta. Besaré tu lado. Son con polares, ella nació en el paraje de Chial, ahora cariño le cantamos con amor, la guacateca le canta esta huaracha, ahora cariño con gran amor. Ella nació en el paraje de Chial, ahora cariño le cantamos con amor, la guacateca le canta esta huaracha, ahora cariño con gran amor. Te quiero mi amor, María Paulina Pensaré en tu lado, son dos corazones Ella nació en el carajo de Chía, hola cariño le cantamos con amor La guagateca le canta hasta huaracha, hola cariño con gran amor Ella nació en el carajo de Chía, hola cariño le cantamos con amor La guagateca le canta hasta huaracha, hola cariño con gran amor Y nuevamente suena el sabor de la maripa De su bella guagateca, tengo mucho cariño para recordar eso La guagateca le canta hasta huaracha, hola cariño le canta hasta huaracha, hola cariño le cantamos con amor La guagateca le canta hasta huaracha, hola cariño le cantamos con amor De parte de Juana Chaya, de Sacanó Parque Ahí para la Benis Coy Música 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 De esa nariz tu lado Son como la vez Ella nació en el paraje de Chía Ahora cariño la cantamos con amor La guacateca le canta esta guaracha Ahora cariño con gran amor Ella nació en el paraje de Chía Ahora cariño le cantamos con amor La guacateca le canta esta guaracha Ahora cariño con gran amor Eso, eso Sin el saborcito guacateco de siempre Y va para ti Vamos a ver niño A esta llanta Como suena, como suena Esa es la guacateca Buenas noches Buenas noches Ok mi gente Gracias por acompañar Seguimos siempre Ahí para Saludar en esta hora transversal Verano Gracielo, Regano Larande Ya que vamos a ofrecer Amor y peticiones, comando los temas Eso, eso Y nuevamente suena Las teclas morenas De mi bella guacateca Para todas las Juanitas Para Juan Achay En Canoa Park, Estados Unidos A través de profesores Torres, H.B. Para todos los paisanos La de Carlos, la de América Ahí para Chirita, Olga Guaya, Los Ángeles, California Y para Melissa Ventura Y San Francisco, California Música 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 Juanita, 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 mi amor Juanita, Juanita de mi corazón Juanita, 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 mi amor Juanita 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 de mi corazón Juanita, 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 mi amor Juanita de mi corazón Juanita, Juanita mi amor, Juanita de mi corazón Juanita, 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 Juanita de mi corazón Juanita de mi corazón Juanita, Juanita mi amor, Juanita de mi corazón Juanita, 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 Juanita de mi corazón 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 Juanita Juanita de mi corazón 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 Juanita de mi corazón